Chica, chico, baila conmigo Vale chavales, si estáis preparados para ver la super plantilla que os traigo hoy Madre mía, menuda plantilla tenemos Diego Alves, Yves, Sergio Ramos, Varane, De Marcos y Jordi Alba Iniesta, Modric, Griezmann, Neymar, Bale y Benzema Esta plantilla es gracias a mi super amigo Emili, muchas gracias Emili A mi ya os digo que me gusta, he jugado un par de partidos y me gusta Pero vamos a ver que sale de aquí Venga ya nos ha encontrado aquí el rival Me pongo la equipación de primera, me pongo la equipación de primera Venga y nos sale con un equipo tal que así Lo mejor que tiene es la delantera y el portero Con lo que tengo yo, vamos Venga nos vamos, nos fuimos Venga veis, coge la moto, no la coges, no la coges aún Ahora sí que la tienes que coger, vamos Bale Vamos Bale, en cara, en cara hacia adentro No va hacia afuera, ahí está, ahí está Bale Ahí está, vamos, pongo eso sin querer Y la envía a Ferrama Nos vamos, nos vamos, mira Neymar Vamos Neymar, demostrar las skills Demostrarás, va, demostrarás Quiero que las demuestres Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y no es falta, o sea no pita ni falta Ahora va, ahora sí que puedes demostrar Joder Pero a ver, a ver, a ver, a ver Joder, se mete por en medio el cabezón Mira eso Joder, sí que está gordo, sí, el Benzema No, culo, me lleva Hostia que se ha acabado, no tío Joder Del estornudo le he dado la X Va a recortar Ahí está Bale, ahí está Bale Yareisito, ve ¡Ey! ¿Cómo falla? Joder, vete a jugar al golf Oh, se viene, se viene Se viene, pega del exterior Al larguero, tío Ponte a hacer bicicleta Para adentro, para adentro Oh, para afuera Otra vez para adentro Pues nada Es que una que me llegará Una que me meterá a golf ¿Qué vas a ver? Es que vas a ver Ahora, ¿qué hago? Pues, ahí está No la llevamos Ahí está Bale De chica ya Mira en ti, chica ¿Qué pasó? ¿A ver si conoces todo? ¡Eeeeh! Con la tranquilidad metemos gol Gareth Bale Con la absurdidad ¡Uuuu! Madre de mía, que golazo Ya la tienes Venga Demuestra Demuestra amigo Demuestra amigo Demuestra amigo 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 Bueno, pues, amarilla Que venga alguien Lleguendo Y yo chuto Y al larguero Otra vez Míralo 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 Vamos, vente mal Venga, vente mal Venga, 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 neymar Cuidado Tío, es que Es que qué asco Jugarlo en el pago Este, en serio Alguien remata Otra vez larguero tío o sea esto es esto de verdad me está pasando neymar joder todo el rato en el suelo tío es que de que va de que vas mira que te reviento te saco la hacha eh bueno pues gareth bale va a meter gol de falta desde aquí ya os lo digo yo golazo de gareth bale vamos miren miren disfruten y yo que se beban un poco de agua gareth bale del golf hoy que éste se tira joder no tío vamos mira como éste se va a tirar ahora hago así ahora hago asap y perante ah pues no uuuh uuuh ahhh tío vamos es esta es esta te lo digo yo que yo se de esto te lo digo yo que yo se de esto te lo digo yo que yo se de esto te lo digo yo mira 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 joder no tío por qué y bueno chicos hasta aquí el partido hemos conseguido ganar 2 a 0 y el tío que no sabía que hacer conmigo no sabía defenderme me parece que sólo me ha tirado una sola vez a portería me ha tirado una vez y ahí veis 10 tiros aporta yo me lo he me lo he así que nada más chavales espero que os haya gustado ha sido un partidazo con esta super plantilla muchas gracias emily de verdad así que nada más chavales espero que os haya gustado que dejéis un montón de likes para atraer más plantillas suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós jamás andarás solo valencia lo eres todo moriré junto a tus prendas y arderé junto a tus logros ale valencia ale ale valencia ale no 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 no